Esta canción que hoy te canto, con esta alma entretecida Nació en el fondo del pecho, con un sentido lagrido Fue en tus labios y tus ojos, la guía de mi corazón A su vida te alejaste, sufriendo de gran dolor Pobre mi alma integrante, mi paciente noche y día Paseando a tu espuma, que tu amor la entregaría A partir de la noche, de mi mente, tu recuerdo Tu presencia solamente calmaría mi entidad Fueron tus labios y tus ojos, la guía de mi corazón Más un día te alejaste, sufriendo de gran dolor Pobre mi alma quebrantada, mi paciente noche y día Paseando a tu espuma, que tu amor la entregaría A partir de la noche, de mi mente, tu recuerdo Tu presencia solamente calmaría mi entidad A partir de la noche, de mi mente, tu recuerdo